Hola a todos, mi nombre es Alex y bienvenidos a Green Tech. Y pues bueno, el día de hoy estamos en la review de Windows 11. Bien, ¿qué tiene de nuevo Windows 11? Básicamente cosas estéticas, más que funcionalidades extra y cosas así. Son cosas que mejoran la experiencia de usuario visualmente, más que nada. Apenas instalamos Windows 11 hay cambios evidentes como el menú de inicio y la barra de tareas en general. Todo, si se dan cuenta, tiene esta estética un poquito más minimalista, un poco más limpia, que hace que todo se vea mejor. Tenemos nuevos sonidos en el sistema, un nuevo menú de notificaciones, un centro de control también renovado y una pestaña medio inútil de widgets y noticias, que estoy seguro de que la mayoría de gente no va a utilizar. Antes de continuar con el video, te recuerdo que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Ahora sí, sigamos. Ahora, ¿qué tan real es esta modernización del sistema, podríamos decir? Bien, hay cosas que aplican en prácticamente cualquier aplicación, como por ejemplo las esquinas redondeadas, lo cual agradezco infinitamente. Recuerdo que reaccioné hace un tiempo, ya casi hace un año supongo, que era un concepto de cómo sería Windows si lo creara Apple. Y yo mencionaba que en el momento en el que Windows pusiera esquinas redondeadas iba a mejorar muchísimo. Es el tema de las esquinas redondeadas, que eso creo que es algo que le hace muchísima falta a Windows y el día que implementen las esquinas redondeadas, va a cambiar muchísimo, muchísimo. Por fin las tenemos con Windows 11 y la verdad es que me gusta bastante. Hace que las cosas, a pesar de tener un diseño inconsistente, como siempre ha tenido Windows, esto, digamos que ayuda un poquito a ese problema. Ahora pasamos a ese gran problema, que es el diseño inconsistente. A lo que me refiero es que muchas veces nos encontramos con cosas que tenemos desde Windows 7, por ejemplo el panel de control, opciones duplicadas, o una que me pareció bastante absurda y es que ahora tenemos un nuevo menú cuando damos clic derecho, por ejemplo, encima de un archivo. Pero no está completo, es como que faltan cosas, ¿cierto? Que encontramos bien abajo en donde dice más opciones. ¿Y qué pasa cuando le damos clic ahí? Y pues efectivamente nos abre el antiguo menú, solo que con las esquinas redondeadas. Por eso digo que las esquinas redondeadas ayudan un poco a este problema que tiene Windows. En la presentación de Windows 11 decían que wow, este Windows era espectacular por la atención al detalle. Atención al detalle y nada, o sea, eso sí hay que dejarlo claro. Mejoraron las animaciones y esto hace que el sistema se sienta más fluido, eso es cierto. A veces pueden tener algunos problemillas, pero en términos generales debo admitir que funciona bastante bien. No me ha presentado casi fallos, a lo mejor algunas cositas raras con la barra de tareas, es algo normal porque la renovaron casi por completo y supongo que con las actualizaciones ya era mejorando. Ahora, respecto a actualizaciones, ese es otro tema importante del que tengo que hablar. Windows 11 se supone que solo está disponible para ciertos dispositivos, más o menos con procesadores del 2016 en adelante. Lo cual dejaría obsoletos a bastantes procesadores que la verdad valen totalmente la pena aún en pleno 2021. Entonces, esto en un principio pues ya era así, era una regla definitiva y listo. Pero ¿qué ha pasado últimamente? Pues la gente obviamente empieza a crear bypass y métodos para instalar Windows 11 en PCs no compatibles. Pero es rarísimo porque incluso la propia Microsoft reveló un método para saltarse la comprobación de los requisitos que los procesadores un poco más viejos no tienen. Lo cual es un poco absurdo. Y cuando dijeron esto, pues dijeron, ok, vamos a dejar que actualicen con este método, bajo su propio riesgo, no sé qué, como si fuera algo terrible, ¿sabes? Como si tu PC fuera a explotar. Pero el tema es que dijeron que no ibas a recibir actualizaciones si tu PC no era compatible. ¿Y qué ha pasado estos días que han estado lanzando actualizaciones? Pues que todos los PCs, incluyendo los no compatibles, están recibiendo las actualizaciones. Yo qué sé, o sea, Microsoft siendo Microsoft. Y lo mismo pasa con muchos aspectos del sistema. Se nota que es de Microsoft, ¿sabes por qué? Pues cuando, por ejemplo, te das cuenta de lo del menú extra de clic derecho que tiene el diseño antiguo. Y, no sé, no tiene ninguna clase de sentido en realidad. Ahora, esto no hace que sea un mal sistema operativo como para que te diga, no debes actualizar nada. Sí, te da algunas mejoras, pero para que me entiendas mejor, es como estar utilizando Windows 10 con una capa de personalización, con una skin, con un tema, como quieras llamarlo. Porque sí, tenemos mejoras en algunas apps, como en Paint, en el explorador de archivos. O sea, sí, hay mejoras, ahí están. Pero son más que nada cosas estéticas. No hay algo que tú digas, wow, qué cambio espectacular. Y la mayoría de cosas del diseño, muchas, muchas en serio, son copiadas de macOS. Y con copiadas no me refiero a que todo sea idéntico, pero el concepto es muy similar. O sea, tú recién inicias Windows 11, ves la barra de tareas todo centrado y tal. Pues, creo que es evidente la inspiración, ¿no? Y no tiene por qué ser algo malo realmente. O sea, por ejemplo, en el menú de configuración también hay ciertas similitudes. Pero, en realidad, esto es algo positivo. Porque el tema estético es algo que macOS siempre ha tenido mejor que Windows. Y, pues, que de cierta forma se copien no es algo del todo malo en este sentido. Ya que vamos a tener una mejor experiencia, por lo menos a nivel visual. Y vamos a mantener el rendimiento tan característico de Windows 10. Porque sí, el rendimiento, te adelanto, que es prácticamente lo mismo. Evidentemente, al ser una versión muy reciente, puede tener algunos fallos con algunas apps y esta clase de cosas. Pero, en términos generales, va a ser lo mismo que Windows 10 en cuanto a rendimiento. Ahora, hay una novedad interesante que, desafortunadamente, aún no ha llegado. No se sabe realmente cuándo vaya a llegar. Espero que a finales de este año, por lo menos. Y es que directamente desde la Microsoft Store vamos a poder instalar apps de Android. Cosa que aún no se puede hacer. Pero, a ver, explico bien cómo va a funcionar esto. Porque hay gente que aún no sabe bien del todo cómo es que se va a lograr. Lo que hicieron es asociarse con Amazon para tener la tienda de aplicaciones de los dispositivos Kindle Fire. Que sí, tiene apps de Android, pero no es la misma cantidad de apps que tenemos, por ejemplo, en la Google Play Store. La función aún no está disponible y no se sabe cuándo vaya a llegar. Pero bueno, en síntesis, es un buen sistema operativo. O sea, lo que les digo, es como utilizar Windows 10, pero con una capa de personalización bonita. Con detalles más que nada estéticos. Y algo que me gusta mucho es el tema de las Fancy Zones. Que es algo que tenemos con Power Toys en Windows 10. Una aplicación extra. Pero aquí ya lo tenemos de forma integrada. Y nos permite reorganizar todas las ventanas que tengamos abiertas de una forma bastante cómoda. No es una locura. Ya lo podemos hacer con otras apps de terceros. Pero, hey, se agradece que las esté de forma oficial en Windows. Y por último, antes de terminar, quiero destacar otra cosa. Y es que Microsoft ya definitivamente está matando a Cortana, su asistente virtual. Y, oye, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con eso. Es decir, dime la última vez que utilizaste Cortana, ¿en serio? O sea, no como por probar a ver qué tal. No, 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 en serio. Claro, ahí está la razón. Y pues bueno, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Síganme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.